La Policía Nacional con sus equipos operativos de la unidad de puertos y aeropuertos, mediante información procedemos a realizar el despliegue de nuestros equipos a nivel de la zona Guayas, en el cual podemos ubicar en el sector de Guayacanes una camioneta de marca DIMAX, color blanco, doble cabina, en la cual se trasladaba sustancias sujetas a fiscalización. Se pudo determinar que en el interior del automotor se encontraban 423 bloques tipo ladrillo, de los cuales, realizadas las pruebas de campo, se da resultado positivo para cocaína. De igual forma, como evidencias, pudimos obtener un fusil, de igual forma dos pistolas tipo 9 milímetros, dinero en efectivo, un chaleco antibalas de alto calibre, como evidencias incautadas dentro del automotor. Es así que la Policía Nacional, mediante las unidades de inteligencia, ratifica su compromiso con la ciudadanía para poder dar un golpe duro al narcotráfico.